Vamos a dedicar el número que nos dice señores, nada menos. El tema se titula para ustedes, que los grandes temas se cumplan. Para todos los que graban marihuanos como nosotros. ¿Cómo dice esa noche, Vega? Para todos los que graban marihuanos como nosotros. Vamos a bailar. ¡Wey! ¡La Vagancia! Este tema para... La LDA. Las locas, las madres. Vemos siempre llamberos. No somos rateros ni venimos a robar. Somos las grandes líderes. En sonido de Yambao te venimos a apoyar. Todos los silenciosos, boys. Publicidades y que ser. Sonido Yambao. Saludos especiales a mis amacos, todos los Latin Boys. Los internacionales Latin Boys. Las torres gemelas fueron derrumbadas. Y cuando los Latin Boys anunciaron su llegada, la gente de Atlixco Puebla. Fue un amazo chingón para el pelón, el miralla, pasitos pequeñitas. Para el deiris y el guasón. Después del chabelo, el chile, el timón. Para Simón, el tos. Para el tos y el funky. Para el chaneca, el bull que es. Ese caballo, el motorola. Para el paco, ese conejo. Para el coreano. Para los danis, boys, betos boys. Pistolas, hormigas, chore, pato, pinque. Para el bosnaparca, quieta. Solo y cara. Y siempre van. Sonido. Jambao. Manito de Tochimito somos. Aquí en Tochimito contigo estamos. Los niños forever, no te fallamos. Y andoces anoche. Ese bajito. Ajá. Vengues esa voz. Sonido. Jambao. Aunque estemos marihuanos. Porque con un dibujo me hago famoso. Porque ser sonidero. Cuenta un pedo. Los inseparables de la reforma. Otros pero bien famosos. Ahora. Catalogados. Como los número uno. En este gran ambiente. Sonido por siempre. Sonido. Jambao. Manito de Tochimito somos. Manito de Tochimito. Somos los S.M. O.N.A. J.P.B. J.P.B.S. De corazón. Sonido. Jambao. Es un orgullo. Es un placer. Juanito Duarte. Volvernos a ver. Sonido. Jambao. Contigo esta noche por primera vez. Apoyo total. Jambao. Ese es un que. Para el juguetón. Allí en San Felipe. De Pemayelcu. Sí por siempre. Niños malos. Y la gran familia mexicana. Perros de la dos. Juanito Duarte como turno de dos. Publicidad de Chiquicé. Y la gran herpita. Hasta el súper de Matamoros. ¡Vámonos! Ya lo dijo. Ya lo dijo la nana. Y lo confirmaron los jaguares. Para los quigs auténticos y originales. Es el biz de conejo. Para lucha el falpa. Para el disop en ruedas del peluso. Allí en la colonia Los Ángeles. Se va a marchar él. Entre nopales y maguilles. Juanito queremos otro y a paso. Para la gran familia. Son sus meros reyes. Ese piño maldito perre. Para Monchus, la retruxas. Ese pelón el vampirín. Allí en su ayotla. Yambero se coroza. Y detenerle su navegación. Vamos a bailar. Vamos a desayarla. En la calle nos conocimos. Juanito llama. Así contigo esta noche nos reunimos. Ese tío y la gran familia. Ese piño y el maldito. No me consuela la montaña alcohol. ¿Ven ese ritmo? No soy una niña linda ni tampoco una niña educada. Soy la nueva líder que vino a anunciar su llegada. Esa noche en Santa Cruz. Ya presente. Silencioso suave. Publicidad y síguese. Para la SM. Bienvenidos hoy. Mándele. Bienvenido Juanito Duara. Ese pueblo humilde. Y honrado. Porque de su todo. Bueno. Gracias por ver el video.